Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo briliano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días